Sale un avión rumbo a Brasil, te vienes, un sentimiento que recorre, el mundo lo sostiene Llevo botas, la camión, una pelota que me eleve por el cielo del río de Janeiro Mientras canto reque, aterrizo en un... Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 Y bueno, pues os traigo este último partido del grupo de entre México y Argentina Marcarisa versus un servidor que, bueno, que estamos haciendo lo que podemos Y esta vez lo tenemos muy complicado, ¿no? Contra... vamos a jugar contra Marcarisa Pero para el que no sepa cómo está la clasificación en el resto de grupos Aquí os la muestro, totalmente actualizada hasta el día de hoy Tenemos a Dani y a Black, que pasa con 7 y 6 puntos respectivamente Y Fran Solo y Ariane, que caen eliminados en la primera ronda Esto en el grupo A En el grupo B, pasarán Galloso como primero del grupo Y Digi y Mario como segundo Y Jerzy y Pumuskor, que caen eliminados En el grupo C tenemos a Buller, que pasa como primero del grupo ya Y luego tenemos, bueno, aquí el último partido que falta entre Bunny y Skubulus A Bunny le falta... le haría falta un empate O una victoria para pasar a la siguiente ronda como segunda del grupo La probabilidad que tiene... que las probabilidades que tiene Pollo de pasar Sería que Bunny perdiera contra Skubulus Y las probabilidades que tiene Skubulus de pasar Es ganarle pues como algo así como 11-0 a Bunny Y en el grupo D, que es al que vamos, ¿vale? El grupo en el que yo juego Está Evidemen de momento a primero Mark Kariza y un servidor que se juegan hoy El poder pasar a la siguiente ronda Si ganara Mark, Mark sería primero Evie segundo de grupo Si empatáramos, se quedaría la cosa tal y como está Evie sería primero y Mark segundo Y si yo le ganara, consiguiera ganarle a Mark Kariza Bueno, pues yo pasaría como segundo de grupo O incluso si le ganara de... bueno, pues de varios goles Pues de 3-0, 4-0, cosas así Bueno, pues yo pasaría como primero de grupo Pero está complicado, ¿eh? Muy complicado porque como ya sabéis Mark es un crack Y... y nada, es jugador profesional Así es que defender va a defender como un jabato seguro Y yo voy a intentar hacer lo mismo, ¿vale? Por lo menos no salir goleado Así es que, bueno Aquí os dejo con el partido Este es el equipo con el que va Mark Y... bueno, os dejo el partido completo Para que... bueno, pues para aquel que le interese Pues que pueda disfrutarlo completo Un saludo y nos vemos después del partido Es muy bueno haciendo el... no tiene muchas stats Haciendo el resto de cosas Pero bueno... Bueno, 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 bueno Aquí andamos Mark Kariza versus Remember El que a más le vale el empate A mí no Me dijo que me iba a sacar ahí Que me iba a hacer un autobús Pero ya he visto que su formación no es esa Desde luego Pero luego nunca se sabe Puede cambiar durante el partido Claro, claro Por ejemplo, si te meto un gol Exacto Bueno, vamos al lío A ver qué cagado Ya me da miedo Messi cuando toca el balón ¡Ay! 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 ¡Y yo lo estaba viendo ya! Se ha lesionado, pobrecito ¡Y turbo! ¡Cómo veis desde la banda el negocio! ¡Eso! ¡En cambio de juego! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Ha caído! ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡Aquí se ha podido hacer mucho daño en el hombro! Pero vamos a ver, vamos a ver Creo que se repone Y que va a seguir jugando ¡Bien! ¡Antonio y está ahí! ¡No me tiene que estar un inalámbrico! ¡Saltido! ¡Falló en la ejecución! ¡No! ¡No! ¡Puto! ¡Balón dividido y entierro de nadie! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡Hasta las manos del meta! ¡Dámela, dámela! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Uy, va! ¡Entrega de tacón! ¡Gosanto! ¡Venga, esa contra ahí! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! ¡No me jodan! ¡Ojo! ¡Venga, joder, tío! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! ¡Me encanta la capacidad de desborde que tiene este hombre! ¡Tiene un talento increíble para las jugadas individuales! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡No fue con Iturbe! ¡No fue con Iturbe! Vamos ¡Uy, uy, uy! ¡Guau! ¡Ah, el portero, eh! Sí, con el portero estoy contento, la verdad ¡Uy, carrizo! Nada, 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 nada ¡Joder! Es que se pone a andar como los putos cangrejos, tío ¡Ahí, sabes! Esta tensión del partido, que no lo deja correr Además, de verdad, eh ¡Uy, uy, uf! No me jodió ¡No, tío! ¡Aaah! No, ese no Vamos, puto ¡Ah, nada, 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 hay portero! Es que no me dejas acercarme más, cabrón De eso se trata Tengo que tirar ya encima, es que estoy temblando, tío Me ríe, eh ¡Corre, coño! Pero que pases ese, por favor El equipo contrario le ha regalado la pelada ¡Ah, qué mal! Cambiaso ¡Di María! ¡Pérez! ¡Se caía, se caía! ¡Ah, es penalti! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Ojo, me vas a hacer alguna de tus tutoriales, ¿no? No, sí, desde aquí Algo, algo tienes preparado ahí Sí, igual Un centrito, ¿no? Rico ¡Chop! ¡Ese la come el amigo! ¡Y ahora Cura Bueno! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡Oh! ¡Carlos Vela! ¡Hala! ¡Oh, corre, quita! ¡Joder, tío! ¡Pero bueno! ¡No, pero pasa! ¡Joder, le estoy dando el botón de pasar! Yo creo que estoy tan nervioso Que le doy como si no le diera ¡Pero, dale! ¡Me cago en la puta, tío! ¡No! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Echa ahí eso a tomar por culo! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Madre mía, qué disparate! ¡Hostia, qué partido, macho! Yo me parece que... 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 Estoy súper callado, tío Porque digo, este... En cualquier momento me la lía, ¿sabes? ¡Uf! ¡Eso es lo que intento! ¡Qué nervios, luto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf, uf, uf! ¡Qué mal, tío! Vamos a coger aire ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Bueno, bueno, todo abierto para la segunda parte Vamos a ver Vamos a empezar la segunda mitad ¡No! ¡Fuera de ahí! ¡Hostia, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, puto! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Uh... ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Oh, que inocente, tío No me jodas, tío Joder, cabrón, no te quito el balón ni queriendo Pero, tío No hace falta que me lo quites, yo te hago regalo Pero, Di María, tío ¿Qué haces, joder? Pues, Dios, Di María, tío, ¿qué haces? Bueno, 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 bueno Suerte que me va a ir un empate, si no Ya, es que es eso, tío Y no es que yo esté encerrado, ¿sabes? Es que me encierras tú, cabrón Penalti Lo he quitado una, tío, este árbitro No, sí, ya verás Pero, ¿qué es eso, tío? Vas a tomar por culo Ojo, que te sale un pase ahí perfecto Sí, tío, esto Pero, tío Es que no estoy más que dando balones largos ahí, tío ¡Uno! Qué mal, tío Se ha visto desde hace 40 metros Mierda, que este corre un montón ¡Te sale, eh! ¡Puede ser, tío! ¡Métela, cabrón! ¡Hostia! ¡Madre! Se ha quedado a atascar el jugador ahí, eh Ya, por eso, digo Ya veas, a final de la alpásil Y le saldrá perfecto ¡Madre mía, tío! Encima el lúgolazo hubiera sido, eh, loco ¡Hostia! ¡Madre, tío! ¡Uf, guance, no! ¡Qué va! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía! ¡Joder! Es que te veo La puta intención, tío No te da tiempo ¡Corre! ¡Mucho más! ¡Más! 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 ¡Oh! Me he tirado ahí, tío La balanza del partido Puede decantarse para cualquier lado Llega el balón Pero no puede controlarlo ¡Joder! Es que Me tarda Media puta vida, tío ¡Ya solo quedan cinco minutos! ¡Del tiempo reglamentario Para que termine el encuentro! ¡Estrada! ¡Buah! ¡Ay, ay! Vamos a jugárnosla, ¿no? Bueno, acción defensiva Anticipándose a la jugada ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Messi! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Le dio un flojo ¡Joder! Me haría con la derecha, además, creo, ¿no? Me tenía derecha Más para adelante Que tal ¡Ulo, ulo, ulo! Nah, ya se acabó, tío ¡Uuuh! ¡Vaya partido! ¡Vaya partido de mierda! Pues sí, tío Pero es que no podía hacer más, tío No quería salir goleado Y me eché para adelante Muy tarde, tío Y muy nervioso En la chilena esa, tío Sí Y muy nervioso Y no Me quedaba sin idea, ¿sabes? Porque decía No he hecho ni un regalo Bueno, pues no ha habido suerte, chavales Ya lo veis 0-0 Por otro lado Por otro lado Me alegra el resultado, ¿vale? Porque, francamente Pensaba que iba a salir goleado Si no conocéis a Marc Marc Márquez Jugador profesional de FIFA Es muy bueno Defiende muy bien Ya veis en la clasificación, ¿no? Que apenas, bueno Aquel vitiro que le pilló por sorpresa De streamo, ¿no? Pero nadie más le ha conseguido marcar, ¿no? Y yo, pues yo no iba a ser más que los demás Defiende muy bien Prácticamente no te deja ningún hueco Y pese a que su defensa quizás No era todo lo buena que cabía esperar Pues fijaros, ¿no? Que es que no me dejaba prácticamente hacer nada Es cierto también que yo estaba muy nervioso También para el que no lo sepa Yo esta es la primera vez que he competido En uno contra uno, ¿vale? O sea, yo lo único que he competido Siempre ha sido en modo club Y nunca había competido en una cosa como esta, ¿no? Siempre, pues partidos con amigos Y así y tal Pero nunca había competido, ¿no? Entonces, bueno Me ha cerrado muy bien Me ha fastidado mucho, pues eso Que no me dejara tener a mí la posesión Porque realmente Si no me deja jugar como yo sé Pues claro, francamente Para mí es muy difícil Y la posesión, bueno Pues la ha tenido él Yo he salido mucho a la contra Los nervios me hacían decir Fuera de aquí el balón, ¿no? Porque es que no quiero que me meta gol Porque si me metía gol Sabía que estaba acabado Y yo, pues más bien me he limitado a A buscar un poquito la fortuna, ¿no? De decir Venga, esta es la mía Te pillo una contra Y te meto un gol Y ya está, ¿no? Y ya Bueno, que me deje más huecos, ¿no? Que se venga él más al ataque, ¿no? Y no me ha dejado, no me ha dejado La verdad es que Marc lo ha hecho muy bien Fijaros, pues eso, ¿no? Pues que nadie Que nadie le ha marcado Salvo streamo Con aquel vitilo Que le pillo por sorpresa, ¿no? Y lo dejó ahí WTF Bueno, pues eso Que yo creo que he hecho buen papel Para ser la primera vez Que competía en una cosa así Luego ya la liga entre youtubers Pues supongo que poquito a poquito Iré calmando los nervios Estaba muy nervioso No se trata de No se trata de ganar Ni de no ganar Ni nada Se trata de, no sé De hacer un buen papel, ¿no? Y de hacerlo Lo mejor posible En mi caso por lo menos, ¿vale? Yo no aspiraba tampoco A ganar Y más, ya digo, ¿no? Siendo la primera vez que compites Yo estaba muy nervioso Pero mucho, mucho No es que nos podéis imaginar cuánto Y... Y nada Bueno, pues ya veis, ¿no? Le he hecho el favorazo a Eevee Me debes una Eevee Al empatar contra Mark Eevee pasa primero de grupo Y le deja a Mark el segundo puesto Bueno Y nada más Y streamo y yo eliminados, ¿no? Los dos Los dos tontucos, ¿no? De turno Así es que nada Bueno, mucha suerte Mucha suerte a todos, ¿vale? A... A todos los que se han clasificado Y... Y nada más Yo espero que... Que os haya gustado el partidico Creo que he estado... Entretenido En pocas ocasiones, quizás ¿Vale? Un poco... Bueno Demasiado el balón para Mark Y... Y... Bueno Pero espero que os haya gustado Así es que... Nada más Un saludito Y adiós, adiós